bueno vamos a hacer este tutorial dice usar la clip para realizar configuraciones básicas del router y verificar las configuraciones de la conectividad una pequeña compañía ha ampliado su oficina a otro edificio el usuario configurará los routers que se utilizan de tal manera que el tráfego puede atravesar las dos redes dice configurar el nombre de los hosts del dispositivo dice establezca el nombre de host en el router main office dice que le de a main office luego entré al modo de configuración global tengo que dar en hable entre el modo de o lo habilito y luego pongo configure terminal con lo cual entre el modo de configuración global e introduzco hostname main office con lo cual le cambió el nombre de main office dice salga el modo exit privilegiado ahora para salir escribo exit vale y se guarda la configuración en la intro vamos a escribir copy running confie es decir la configuración de ejecución actual a start up confie es decir la configuración de inicio intro y ya está lo guarda dice establezca el nombre de host en el router rmt site 1 que es el otro le doy aquí meto en el clic el modo de configuración global y configure terminal y ahora ya puedo cambiar el nombre y ponerle hostname rmt barra baja site 1 le doy a intro salga el modo de ser privilegiado le doy a intro y pongo copy running config a start up y a intro y ya es el primer paso ahora seguimos dice configurar las interfaces del router selecciona el router main office entre al modo de configuración global enable y luego r configure terminal y ahora introduzca interface serial 0 y 1 barra 0 estoy diciendo que el puerto serie es el que tiene que modificar vale pone configuro interfaz y ahora le voy a poner la dirección ip pone ip address 192 168 1 1 le estoy poniendo la ip y luego la máscara de entrada 0 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 155 155 155 0 le doy a intro y se habilita la interfaz introduzca no shutdown salga el modo de ser privilegiado le doy a intro y guarda la configuración con un exit le doy a intro copy running config a start up config muy bien muy bien muy bien no si otra vez ahora si voy viendo la flechita ahora tiene que poner aquí nada más que main office con la armadilla dice configura la interfaz serial en el router smt1 me voy al otro me voy al otro y hago tres cuartos de lo mismo me voy al otro y hago tres cuartos de lo mismo está en enable no configure terminal y ya está dice configura interfaz ser introduzca interfaz serial 0 barra 1 barra 0 le doy a intro y luego la dirección ip ip address 190 y 268 1 2 255 le doy a intro le doy a intro y habilita la interfaz no shutdown para que no se apague vale y le doy a intro y ahora configure la fase ethernet introduzco voy a configurar la fase ethernet 0 barra 0 uy le doy a intro le pongo la ip 32 138 31 le doy a intro no shutdown nos apague le doy a intro me salgo exit y exit y ahora puedo guardar la configuración copy running config startup config configurar protocolo en rudimentos rip configura la versión 2 del protocolo seleccione el router esto lo cierro ya main office en cambio de configuración global otra vez enable configure terminal movie oberita rip introduzca router rip bien introduzca versión 2 del día intro configura las redes que se deben publicar y dice que ponga network la red que se debe publicar es la de dirección 192 168 1 0 le doy a intro y luego la que no se ve la 2 0 cambio de intro muy bien que salga el modo S exit exit intro y la guarde si le voy dando para arriba hasta llegar aquí va a haber un montón de trabajo vale y ahora configuro el rip en el otro le doy aquí esto es lo mismo enable configure terminal el router rip versión 2 y ahora las que se deben publicar network 192 168 1 0 y network luego la otra 192 168 13 el modo exit privilegiado exit exit y guardo la configuración vale contraseña me lo voy a saltar y voy a ir al final vale la contraseña pone lo que hace hace lo que pone demuestra configuración de ejecución del router mainoff mediante el comando show running config pongo aquí show running config vale me sale aquí aquí la interfaz la otra interfaz la otra interfaz router rip todo lo que voy a ir metiendo y lo que no me metiendo no tiene contraseña y el otro igual dice para terminar la pin a pc1 es el símbolo del sistema en pc0 o sea que me voy a pc0 en pc1 que pin tiene 1733 1733 vamos a poner lo que dice aquí pin 192.38.3.3 dice que la ip de este no es esa es 17 173.38.3.3 a ver si así se lo traga 10 no voy a cambiar voy a cambiar la ip de este porque me está diciendo que para mí eso voy a poner aquí 192.168.3 pues esa dirección tú me dirás muy esta es la dirección el gateway va a ser 192.168.3.1 ese lo traga no este no el otro pobrecito está a ver pues debería bueno el caso es que este verdecito y lo comprobaremos y lo comprobaremos y vamos a ver aquí en este Boss le aportó me acabamos y ya